Me he enterado por TikTok que el tren de Harry Potter cierra porque no cumple las leyes ferroviarias de Reino Unido. De cara a poner a prueba el ser humano, porque nunca se han inventado unos Juegos Olímpicos en los que se deja la persona ir hasta arriba de lo que quiera para realmente comprobar el 100% del potencial humano. Te he hecho Bad Bunny en un grupo suyo de difusión de WhatsApp, de esto que haces con fans. Dijo, y cito textualmente, si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Episodio Express el día de hoy. Episodio Express. Hemos vuelto a esos episodios. ¿A las andadas? ¿Qué episodio es? Ah, sorpresa. Bueno, lo deberías saber tú que te toca editarlo. No tengo ni idea. Hablando de Express, me he leyes ferroviarias de Reino Unido. ¿Y qué más da? Es el de Harry Potter. Ya, coño, pero porque lleva gente encima. O sea, no sé, no sé de qué tipo de normas, pero lo he visto en un TikTok y me he quedado patidifuso. ¿Y no se puede considerar atracción? Sí, pero es un medio de transporte también. Pero, por ejemplo, a lo mejor no es el mismo caso. No tiene nada que ver. En Mallorca hay un tren que se utilizaba en los años de la Kika y sigue en funcionamiento, pero es como una atracción turística. Entonces hacen un viaje así, un poco guiado. Pero es que igual cumplen las normativas españolas de ferroviarias. ¿Y no pueden adaptar ese tren para que cumpla las normas o ya es demasiado? No tengo ni idea. Es que lo dejarais poder. Es muy curioso porque la gente se amontona en la curva esta de… Ese, sí. El acueducto de no sé qué. El acueducto como para que va a Hogwarts y la gente hace colas y colas y colas para ver al puñetero tren pasar con la peli. A ver, yo también me lo haría. Voy, ¿no? Y si pues está encima del tren. Hombre, sí, mejor. Bueno, pues era eso, porque me he acordado por lo de Express. ¿Y si hacen un viaje para ver todo lo de Harry Potter? En plan Londres… Londres y ya está. Bueno, están los estudios, ¿no? Allí. No sé. O sea, a ver, Hogwarts está basado en las Highlands, en Escocia. ¿Pero grabado? Pues ahí también, me imagino. O sea, a ver, el estudio no creo que esté en el campo. Digo lo del estudio. Sí. No tengo absolutamente ni idea. Pero hay gente que se hace el viaje y va con las fotos. Sí, 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 sí. Eso está guapito. Eso es lo chulo. Bueno, que se meten unas hostias en lo del andén este secreto. En el… Bueno, en el… En el… ¿Tres cuartos? Nueve, tres cuartos. Pues que la gente que fan, 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 que se cree que eso funciona, se mete unas hostias contra la pared para ver si pueden pasar que… Pero yo no entiendo por qué lo hacen. Está vallado incluso. Está vallado, creo. Bueno, vallado no lo sé, pero hay una figura medio metiéndose. O sea, hay algo que… Que impide. Que impide el chocarte. Pero que siguen. Bueno. Pues ¿qué tenemos hoy en este episodio express? Yo voto porque, digáis, un número del 1 al 3… El 2. Vale, pues empiezas tú. Vaya impesa, ha metido el chaval. Venga, va, todo tocado. O sea, pero que lo ha metido en el campo de Barcelona. No, porque hablando de juegos, no hay ningún mejor momento que sacar tu noticia de hoy. Mi noticia viene de un creador de contenido, el cual quiero ser yo dentro de unos años. Si soy. O sea, y no es un creador de contenido que haga contenido de viajes, ni es un… ¿Cómo se llama? Un food lover de estos que hace contenido de comida. Un foodie. Sino es un creador de contenido que se dedica a montar legos. Pero no montar legos como tal. A ver, aparte de que tiene… Creo que es el… El Tony lo ha visto. Bueno, subí una historia a mi Instagram. Es el que monta el… Que tiene como el sótano de su casa. Tiene hecho una ciudad de Lego. Pero la cosa no es su fanatismo sobre Lego, sino cómo ha comercializado eso. Lo que ha hecho, y es algo que es un detalle que a mí me gustaría tener, es que todos los Legos están muy guays porque están construidos y se ven espectaculares, pero le falta algo a los Legos que nadie ha pensado, que es luz. Vale. Imagínate el Lego de una ciudad, porque hay un Lego de un cine, donde el propio cartel del cine tenga iluminación que vaya moviéndose o que el interior del cine esté iluminado. Y lo que ha hecho este hombre ha sido crear la luz dentro de los Legos. ¿Me va el pana con la Raspberry Pi ahí programando o qué? No es tan así, sino… O sea, tiene como filamentos que van dentro de los… ¿Cómo se llaman? Lo has dicho tú antes cuando estábamos hablando de lo del cuadro. Son como… Las piezas estas pequeñas que cuestan cuatro céntimos. Bueno, no he dicho el nombre. Son como los botones de… Sí, los botones de Lego. Tiles creo que se llama o… Bueno, lo que vende él es un pequeño filamento con una bombilla que va dentro de ese botón y el cual, para llegar a la electricidad de eso, va magnetizado como la carga inalámbrica del iPhone. Pues lo mismo. Y ha creado una ciudad donde los coches, los semáforos y todo va con luz. Eso se puede hacer con fibra óptica. Pues la fibra óptica no deja ser un cable chiquitillo donde pasa la luz. Y es chuli. O sea, he estado viendo el Instagram y es chulísimo, ¿eh? O sea, he planteado… Yo es que no sé si es el mismo. Hay uno que a la ciudad le metió la torre de Marvel y no sé qué. Sí, sí, sí. Es el mismo, ¿no? El que tiene… Hostia, pues hay mucho dinero, ¿eh? O sea, no hay que… Creo que tampoco. Cada filamento, cada minibombilla de esto cuesta como cuatro dólares. Ya no digo luz, digo en Legos. Hombre, para tener la planta de abajo de casa llena, es que es una locura. Y la historia que subió Willy era un edificio… No sé cuántos Legos son eso. No, no, pero era tocho. Era como el foco de grande, ¿eh? De alto, yo creo. Era igual de alto que él, que recuerdo. Y le dije… Bueno, no, igual no. Pero si él medía 1,80, pues a lo mejor el edificio medía 1,60. Sí, sí. Muchas piezas. Si una figurita así tiene 200, pues… Lo guay de eso… Lo sé que me han regalado un Lego. ¿Cuál? El Gollum y el Frodo o el Bilbo. No sé cuál de los dos es. 275 y 174 piezas cada uno. ¿Están hechos? No, los tengo que hacer. Claro, ¿qué es lo que tiene? ¿Comprar un Lego hecho? No, que si ya los había montado. No, no los he montado. Los tuvieron ayer. Vaya mierda que te hayan uno hecho, sí, la verdad. Es como comprarte pistacho sin pelar. ¿Qué comparación más mala? Bueno. Es como pelar pistachos, ¿sabes? Esto que le quitas la cáscara. Es la gracia, ¿no? Claro, por eso es como si te lo dan helado ya. Bueno. Sí, Willy. Pistachos. Buenísima comparación. Las pipas. Pues lo guay de este hombre es que tiene coches, o sea, tiene coches donde la parte de atrás, la parte del freno se ve y lo tiene magnetizado de tal forma de que si tú levantas el coche, la luz se apaga. Porque los filómetros de electricidad están en la base y no se ven, no se detectan. O sea, está muy bien ocultado. Increíble. Pues sí. Me gustaría comprar alguno, en plan, para montarlo con luz. Pero supongo que tiene que tener un jaleo detrás. O sea, lo guapo que está es que puedes montar como un escenario. O sea, imagínate montar el set de los homies. ¿El lego? Bueno. No lo hemos montado, en la verdad lo vamos a montar el lego. Con la cucaracha ahí muerta, iluminada. Esta parte la corta. No son legos, no son legos, pero yo lo que he visto es que en Estados Unidos, cómo no, hacen exposiciones, que esto es la true experience para la gente mayor, hacen exposiciones de construcciones, ¿vale? de camiones de, pues eso, apisonadoras, grúas, y son réplicas a una escala pequeña, obviamente, pero que igual son así las grúas. Y están en funcionamiento. Y es igual una explanada con un montón de montículos de tierra grandecitos y todo lleno de camiones moviendo tierra y… Ah, creo que lo he visto, creo que me ha salido, ¿eh? ¿Pero qué rollo te lo he dirigido? Sí, pero creo que no lo lleva nadie, está programado todo. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. ¿Pensabas que sí que lo lleva la gente? Sí, porque era como muy smooth todo, o sea, nadie se chocaba, no… Igual sí que lo lleva la gente, pero… ¿Y este es para la gente mayor? No. Ah, vale. Digo lo de ver las obras. Ah, vale. Lo que he visto también es… ¿Habéis visto lo de Legomasters? No. Es una serie… Está Masterchef aquí en España y está el maestro de las costuras, es algo así. Sí, también. Que es una serie de… Es el mismo rollo que Masterchef. Ya he visto lo de Legomasters también. Y Anan sacó la versión de Masterchef. Vale, yo también sé lo de Legomasters. Que te dan un terreno, ¿no? Y te dicen, tienes estas piezas y… Claro, tienes tres horas para montar una figura que transmita lo que se… Y la gente se emociona, he hecho todo y todo. ¿En serio? Es que esto es una referencia para mi hermano de… He visto un episodio solo, ¿eh? Solo está en Estados Unidos. Tienen que hacer un puente, por ejemplo. Y la gente acaba llorando. Este es el puente por el que me casi… Sí, o sea, no sé. Lo llevan muy al límite. Está guay, está guay. ¿Te ves así? ¿En Legomasters? No, en Legomasters no. Montando una ciudad en Lego, en el garaje de mi casa cuando me jule. Sí. Y antes. A mí lo que me gusta de los Legos es que hay mucha gente que crea sus propias construcciones. Claro, que pillan las piezas y hacen lo que tú quieras. Claro, eso es lo chulo. Pero hay que tener ganas. Pues si queréis pasamos a lo siguiente. ¿Tú qué tienes, Tony? Me ha tocado. Está tocado. No, no, espérate. Dí un número de dos a tres. El cero. Está tocado. Yo lo que traigo es que una cosa que hemos comentado muchas veces en el podcast y cosas que he pensado en mi mente es, de cara a poner a prueba el ser humano, porque nunca se han inventado unos Juegos Olímpicos en los que se deja la persona ir hasta arriba de lo que quiera para realmente comprobar el 100% del potencial humano. Y es que hay una empresa que ha creado los primeros Juegos Olímpicos de los que va a ser posible ir dopado hasta las trancas. Ah. Chutado hasta... Joder. Como quieras y con lo que quieras. Qué loco, ¿no? Y, o sea, ¿qué días se hacen? ¿Se han hecho? ¿Están en pruebas? Van a morir todos. En las previas se mueren. Claro, esa es la... Ahora la polémica que hay es que está muy bien, pero ya no es los Juegos Olímpicos, porque seguramente llegáis a los Juegos Olímpicos, pero es la vida que le espera a la persona que vaya a esos Juegos Olímpicos. Porque a lo mejor le ponéis hasta el culo, dura dos días o el resto de años que dure, a lo mejor le acaba muy mal. Bueno, pero es decisión de la persona que quiere ir o no. Sí, pero si se te permite, abres la ventana. O sea, ya lo rápido que corras, lo mucho que saltes se va a dejar de tener importancia va a ser cuánto puede aguantar tu cuerpo drogándote. Prácticamente, porque va a ser quien se drogue más gana. No, porque, a fin de cuentas, lo que te metas es un potenciador de lo que tienes. Si yo me meto ahora, yo no soy bueno haciendo atletismo, por así decirlo. Yo me puedo enchufar lo que quiera, que una persona que sea buen atletismo y encima se enchufe va a ser mil veces mejor que yo. Ya, pero no creo que vayan gente mundana y... No, habrán atletas, pero ¿cuántos de powerlifting man ya chutaos? Pues se chutarán más para ver hasta dónde llegan. Yo creo que ese es el punto. Tengo curiosidad por verlo. Y yo me he esperado a la gente a hacer como una serie de contenidos, que son las antiolimpiadas. No, simplemente es una empresa que ha dicho, pues vamos a llevarlo a cabo. Bastante loco. A ver, guay. A ver, interesante y entretenido. O sea, me refiero, se puede hacer la comparación de un atleta a cómo llega de forma natural y a cómo llega si se metiera hasta las trancas. ¿Y si resulta que el atleta natural lo hace mejor? Pues sería un avance para la ciencia increíble. Porque el récord de Usain Bolt se batió. Sí, hace poco, ¿no? ¿Por un chaval? No sé, no sé, estoy preguntando. Yo creo que sí, por un chaval joven. ¿Qué? ¿9? ¿11 segundos? ¿Cuánto era? No me acuerdo. O sea, creo que se ha batido. Pero no sé cuánto tiempo. A nuestros expertos en atletismo, que lo dejen en comentarios. ¿Arroba Ferror? Sí. No lo sé, pero si por ejemplo hay gente natural mejor que chuzada, pues la gente dejará de hacerlo, supongo. En plan, si no vas a conseguir nada, ¿para qué lo haces? A lo mejor es una campaña anti. Claro, a lo mejor ahí hacen, lo que estaba pensando antes es que hacen como una especie de test. Anti-doping no. Están, si no vas dopado no entras. El si-doping. El si-doping. El si-doping. Es psicología inversa. El si-doping. O sea, si te hacen un control de sangre y si das parámetros normales, no te dejan entrar. Raro. ¿Nos presentamos? Sí. No, es que el control de doping, creo que tomarte un paracetamol salta, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. O sea, si te encuentras mal con fiebre, te jodes. O sea, a ver, yo me imagino que hay niveles de rigurosidad. Claro. Pero a mí me suena de un amigo mío que tenía que hacerse de vez en cuando controles de doping porque competía a nivel profesional en el deporte que hacía. Y creo que me comentó alguna vez que sí, sí, si te tomabas alguna pastilla o algo ya, como alterabas la química de tu cuerpo, porque claro, se acaba disolviendo el contenido y se va al torrente sanguíneo, eso se ve en las analíticas o en el control de orina o lo que te hagan, ¿no? Hostia, pero si es que por un paracetamol me parece heavy. Yo entiendo que si lo justificas… Salta, salta. Se puede justificar, me imagino. Y los niveles estarán dentro de un barrio muy pequeño. Antes si te tomabas dos Red Bulls también saltaba, ¿sabes? Iban así en detalle. Claro, pero es como, yo qué sé, si fumas marihuana creo que tarda en irse de tu organismo un mes o una burrada, o sea, tarda un montón en irse. Entonces había gente que igual no les dejaba competir porque a saber hace cuánto se había fumado un porro y tenía restos aún en su organismo, aunque no le afectase en nada. Cierto, cierto. Hace poco leí la noticia de que creo que en Alicante iban a hacer una cursa de estas de una bicicleta o algo chiquito, pero importante. Y se ve que la organización anunció que había control antidoping y 136… Se desapuntaron. O sea, bicicletistas, 136 ciclistas se desapuntaron. Dijo, bueno, no me voy a perder el tiempo. O sea, creo que fue un día después de que anunciaron el control antidoping. Sí, a ver, hombre. Sí, y no sabía que la… Bueno, claro, si era importante… Era importante, no creo que fuera de estas de 10 kilómetros. No era de a pie. O sea, 136 profesionales que dijeron, esta no es mi cursa. Esta no es mi cursa. Alberto Contador diciendo, fuck, otra vez. O sea, varias veces, ¿no? Le pillaron de… Bueno, no sé si varias, pero… Pero pillarle, le pillaron. Pero le pillaron, sí. Pues no sé, tienes algo más de… Capítulo Express. Capítulo Express. Si alguien quiere más información, que lo deje en comentarios y lo comentaremos otro día. Y lo ponéis en comentarios. Pues yo lo que os traigo hoy es un poco una actualización de algo que ya se trajo en su momento y es sobre TikTok y Universal. Hostia, Universal Music Group. Y es que hay novedades en la querella, en el problemita que tuvieron, que como recordaréis, muchos de los vídeos que habían publicados en TikTok perdieron el audio porque Universal se quejó. O, bueno, directamente censuró su propia música en la plataforma, ya que según ellos, y razón tienen en parte, TikTok quería hacer negocio con su música sin pagar su música. Sí. ¿Era por el tema de copy? Sí. No había contado… A lo que TikTok dijo, Universal está siendo muy egocéntrica porque estamos siendo una plataforma de difusión para los artistas. Cierto es. De hecho, hay muchos artistas de Universal que son pequeños, tipo YouTheLine, no sé si la conocéis, la cual le ha jodido bastante no poder subir sus canciones a TikTok. Es que es lo que hablamos el día que comentamos justamente esa noticia, que no deja de ser un canal, en plan, pasas por el aro, porque te da un beneficio, si no, directamente no subirías. Pues sí, y es que a veces los finales son felices y en este caso se ha llegado a un acuerdo donde las dos partes salen ganando. TikTok puede conservar la música que tiene el grupo Universal, que recordemos es prácticamente el más grande, a nivel el que tiene la lista de artistas más importante. Pueden conservar esas canciones y pueden publicarlas en los vídeos, los usuarios, y a cambio lo que va a hacer TikTok es un sistema mejorado de remuneración y de ventajas para los artistas, en el cual van a invertir bastante dinero, por lo que han dicho, no han dicho una cifra, pero sí que han dicho que van a invertir capital en ello. Y, entre otras cosas, pues van a aprovechar los planes futuros o que ya se están comenzando a ver de TikTok, como es la TikTok Shop o Store. ¿Y ha salido? No. Que lo que van a hacer es, por ejemplo, vender merchandising de estos artistas o incluso poder llegar a vender entradas de conciertos. Eso está guay. Todo centralizado desde TikTok. O al menos una plataforma más para que digas, ostras, he descubierto a este artista. Anda, no sé cuánto está en mi ciudad porque te lo pone la propia aplicación. Comprar. Y ahí pues se llevan beneficios uno y otro, ¿no? En Spotify creo que está haciendo algo similar. Bueno, ya hace tiempo… Sí, sale de vez en cuando tu artista está en… O sea, va a tocar en Rasmantaz, por ejemplo. Y ahora lo que han sacado es como la versión de Reels de Spotify. Y es que tú puedes estar buscando y te salen como la parte más importante de la canción, la parte que engancha más a la gente. Y tú vas deslizando y si de una parte te gusta, te quedas en la canción. Oh, hostia. Qué guay. Se llaman stories o algo así. Ni idea, no tengo ni idea. En Spotify. Y los artistas también pueden subir en plan stories de su día a día o de lo que sea. O a lo mejor BTS de canciones. Yo lo vi por primera vez eso. No sé si lo implementaron ahí, pero al menos es cuando me fijé. En el final de año o cuando salió el rap del año pasado, salían mensajes de los artistas que seguías. Pues agradeciéndote, muchas gracias por escuchar mi música, no sé qué. Y mola porque es así como si fuese personalizado, como si te estuviese hablando a ti. Aunque es un mensaje genérico. Yo tengo la versión gratis. A lo mejor es por eso. Pero no me salía nada de eso. No paga. Tuviste la opción. Tuve la opción, pero no me saludó a Reels. Yo lo que había visto es que desde que Universal dijo que no a TikTok, a partir de ahora cuando subes un TikTok siempre te pone, ¿tienes los derechos de esta canción? Si no los tienes, no sé qué, no sé cuánto. Y tienes que confirmarlo. Y antes no apareció. Relacionado con esto, una de las partes que hay también o que se han firmado en el contrato tiene que ver con las IAs y la generación de música. Y es que, como ya sonó hace un tiempo, cantantes de la talla de Bad Bunny se quejaron bastante activamente. De hecho, Bad Bunny, en un grupo suyo de difusión de WhatsApp, de esto que haces con fans, dijo, y cito textualmente, Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo, ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos. Bueno, yo me quedé en el grupo. Se la llevo a la personal. Entonces, bastantes artistas, como puede ser Bad Bunny, se quejaron de eso, por lo que ahora TikTok, y con este contrato con Universal, lo que va a hacer es perseguir mucho esto y va a directamente inhabilitar todas las canciones generadas por IA que no estén validadas como por el artista. Obviamente el artista no se va a meter a validarlo, sino que sería en todo caso el representante o algo por el estilo. Y lo más fácil es decir que no. Así que todas las canciones que tengan voz de artistas, a priori se van a eliminar. Aquí a mí me cabe una duda. Y es, ¿va a eliminar las canciones que hayan generado con la voz de ese artista sin su permiso? Pero el contenido que se haga de ese artista con IA encima, ¿no? ¿A qué te refieres? O sea, Bad Bunny tiene una canción y se crea un tipo de contenido que está generado con IA encima de esa canción. ¿Eso no se va a perseguir? No, eso no. Porque es como… Porque si quitas el audio, el contenido no tiene sentido. O sea, tú te refieres, por ejemplo, de un audio crear un vídeo con IA. Yo me refiero… Últimamente se ha puesto de moda a Perro Sánchez bailando en TikTok con una IA. Eso no, creo que no. No. Porque eso necesitaría reconocimiento de cara, no de audio. O sea, a lo que va más centrado es, pues, si crean una canción con la voz de una persona y la vendes como que es suya o el gancho que tienes que la ha cantado ese artista, si ese artista no quiere que esa canción esté, directamente se censura, se elimina. O sea, va por ese palo. Y otra casuística, perdonen mis dudas, ¿a la gente que se eliminaron los audios de Universal han vuelto? ¿O se van a quedar los vídeos sin…? Yo creo que han vuelto. O sea, creo que no se eliminaron, sino que se deshabilitaron. No lo sé. No lo sé, sinceramente, porque hace poco me salió un vídeo que tenía por ahí guardado en Me Gustas sin audio. Pero sí que es verdad que la noticia que he visto es de hoy mismo. Entonces, no sé si es que esta noticia ha ido un poco tarde y el contrato se firmó hace unos días y no se han devuelto estas canciones o es que directamente esos vídeos se dan como por perdidos y otra vez se… Es que eso es una putada, porque imagínate tener un vídeo viral que tienes anclado en el perfil porque es tu vídeo favorito y de repente te quitan el audio. Y no te lo devuelven. Ya, no, yo creo que sí. Lo que habrán hecho es deshabilitarlo y… O igual hay una opción de reclamar que te… Es que el problema de esto es que el audio a lo mejor no es solo la música, sino que tú habías puesto audio encima de la música. Entonces, ¿cómo recuperas eso? O sea, no, pero que puedas mandar una solicitud a TikTok y ya TikTok analizando por nuestro personal. Y no haya nadie. No, puede ser. Puede ser. Y el otro día, no era con TikTok, pero el otro día Steam tiene el servicio de reembolso de dinero. Te lo tienen que validar. Te hace una persona. Y en teoría te lo hace una persona. Claro, en TikTok hay gente. Por eso tardan varios… No, no, habrá gente, pero que a lo mejor… Obviamente, si eres un don nadie, que tienes igual un vídeo viral, pero que un vídeo de 5 millones de likes, o sea, 5 millones de views, para TikTok no es nada, pero si eres un famoso… No, eso ya es otra cosa. Obviamente habrá prioridades. Habrá prioridades. No es lo mismo que vaya el Rubius a reclamar un vídeo, un directo a Twitch, que vaya uno con 5 views. Y de hecho, MrBeast, creo que se está posicionando como una de las personas más seguidas en TikTok, ¿no? ¿Ah, sí? Yo vi un canal por TikTok que ponía que era de MrBeast, tenía un montonazo de suscriptores, de seguidores, pero el contenido, digo, esto no es muy raro para que sea de MrBeast, ¿o tiene una cosa secundaria o…? Hay mucha gente que está cogiendo vídeos de MrBeast y haciéndolo clips y subiéndolo a, a lo mejor, 10 clips al día de vídeos de MrBeast. Es que ahora no recuerdo qué era, pero no era nada de MrBeast, no eran clips suyos, no eran… no sé, era muy raro. Y dije… No sé. Pero con miles de seguidores. O sea que… Puede ser. En TikTok puede ser todo. Pues sí. Pues ya como última noticia, si os apetece, una cosa que comentamos la semana pasada, y hablando, por ejemplo, de la atención al cliente, es que en Estados Unidos hay una empresa de pollo frito… Ah, lo de… sí. Que lo que ha hecho ahora es un local, un… como puede ser un McDonald's, o un Chicken Filet de Estados Unidos, ha cogido, ha limpiado a toda la plantilla de atención al cliente, y lo que ha puesto es pantallas con Zoom, y ha contratado a filipinos para que hagan la atención al cliente. Bueno, barato le saldrá. Sí, mucho más barato. 3 dólares la hora. Eso es como lo que comenté de los supermercados automáticos que acababan contratando a indios que estaban vigilando. Bueno, si les sale, la cosa es que después lo regule el estado, ¿no? O sea, lo loco de eso es que, a lo mejor, el mismo empleado que te encuentras en Zoom, en el Chicken Filet, luego a lo mejor te vas a un hotel que ha hecho lo mismo y está el mismo. ¿A la vez? Puede ser, ¿eh? Que tenga distintas pantallas, ¿no? Sí. Y que mientras uno le va a hablar en uno, le va a hablar en otro. Y ya está ganando 6 dólares. ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, no sé, es lo que digo, si es raro, no es legal, entiendo. No, pero imagínate que coges la hamburguesa y no pagas, te vas. Esa persona no te puede perseguir. No, te reclama. Ven, no te vayas. No, pero a lo mejor, si tiene una webcam, ya se ha quedado con tu cara. Ya, pero no sé, me parece como, no sé. Bueno, en Estados Unidos eso de perseguir a gente tampoco mejor, que igual te saca un juguetito. A ver, seguramente con los… Y no es del Happy Meal el juguete. Seguramente si el salario mínimo en Estados Unidos son 12 dólares la hora, con los tres que le pagan, ese más menos de 9 dólares, a la larga le sale cuenta como para que le vayan timando. Bueno, a ver, aquí en España también hay muchos cajeros automáticos y que la gente suele confiar. Sí. ¿Sabes? De hecho, sí, en Ikea decían que solamente poniendo un guardia sin que estuviera supervisando de manera muy importante, en plan, que no te estoy mirando fijamente, que habían reducido como un 90% el hecho de que la gente robara cosas. Y ese 10% le sale más a cuenta que tener la línea de cajeros del propio Kia, porque creo que estás pagando, no sé si son 7 euros la hora de cada uno. Que tampoco es una… Sí, y robar una mesa igual es un poco difícil, ¿no? Sí, la verdad. Como que… A lo mejor robar los lápices y los metros que hay, pero poco más. Sí. Pues yo creo que poquito más para este chupito de café, este descafeinado. Porque está amarga. Amargo me deja este podcast. No, pero… Hombre, hemos dicho bastantes cosas, ¿eh? Ha sido como todo súper concentrado, todo súper… Ha sido a presión. ¿Cómo lo hago a presión? No, ya express. Sí. Claro. Nunca mejor dicho. Podríamos llamar a este podcast La Olla. No, gracias. Porque es la… Bueno, cerramos antes de que nos censuren el… Así que nada, chicos, esperamos que os haya gustado este capítulo. Hombre, mejor subir esto que no subir nada. Exacto. Porque esta semana había muchas probabilidades de que no se subiera nada. Sí, ha sido… Bueno, a ver, también te digo… Lo estamos grabando, todavía no se ha subido. Todavía no se ha subido. O sea, había un 90-10. Bueno, ya la gran parte está hecha. Ya sube la… De momento hay un 85-15. Ya está grabado, al menos. Sí. Así que nada, no prometemos nada, pero esperamos que el siguiente capítulo sea normal. Sí. Sí, si no, paliza. Así que… Al Tony. Ah, pues paliza, vale. No, digo, si no sale este. No, este sí. Vale, sale. Aunque salga el clip. Solo un clip. El drag and drop, ¿sabes? En plan, el clip bruto. Igual, sin audio. Pues nada. Nos vamos, nos despedimos. Nos vemos la semana que viene. Así que… Chao, chao, chao. Chao.